¡Presentación estelar de John Cassini! ¡Venga John Cassini! ¿Cómo ustedes? ¿Cómo la show presenta al hilo de las películas? ¿Cómo la show presenta al gran Dennis? ¡Denni! 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 ¡Amor, adiós! No te puede continuar Si ahora pasé a terminó Ahora tengo que marchar Dirás, negro, de nuestra soledad, hoy el cielo se cubrió, tal mañana y el suyo. No sufras más, si en la mañana escucho llantos de atrás, y si me dicen que tu amor me liberará, tiene la luz que mi sendera alumbrará. No, 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 no.